¿Es normal que un bebé recién nacido duerma mucho? Sí, es normal. Los bebés recién nacidos pueden dormir hasta 16 horas diarias, repartidos en periodos de 3 a 4 horas, intercalados uniformemente entre las tomas. Al principio, el sueño puede ser muy liviano y 2 a 3 meses después se tornará más profundo, pero te alentarás a ver que más del 90% de los recién nacidos dormirá entre 6 y 8 horas seguidas por la noche cuando cumplen 3 meses.